Tenemos seguramente gran concurrencia de chicos del año pasado, bueno, por una situación muy particular, hasta que estamos viviendo desde la pandemia no se pudo dar. Este año también va a estar bastante restringido con varios controles. No podemos perder de vista que estamos en una etapa bastante complicada en lo que refiere a COVID, pero sabemos que los chicos siempre se movilizan y van a hacerlo en esta oportunidad. Lo que se va a apuntar directamente es con controles policiales, como se ha trabajado siempre en distintos sectores, principalmente verificando que los chicos pasen un buen día, obviamente no en grupos como se hacía anteriormente, sino que serán grupos minúsculos. Así es que esa es un poco la intención. Es más que nada circular, va a haber poca posibilidad de acampe, que es lo que se está pidiendo. Pero esperemos que todos entiendan la situación y un año más pedir otra vez el tema del cuidado entre todos. Obviamente hay quienes vienen y vengan a caminar, a disfrutar un poco del espacio, lo tendrán que hacer con todas las medidas de seguridad, con el tema de tapabocas, con el tema de distanciamiento. Así es que ve un poco eso lo que se está manejando. Menos de 10 personas. Menos de 10 personas, principalmente lo que se va a evitar es el tema de acampe, o sea, no las condiciones normales que se daban anteriormente. Recordemos que por decreto está suspendido ese tipo de actividades. Sí se puede venir a caminar, a correr, a compartir por ahí algún fulbito chiquito, algunas cuestiones de entretenimiento más que nada, pero en grupos reducidos, obviamente. Llega ahora la información del mundo.